Las fuerzas de defensa de Israel descubrieron un extenso arsenal de Hezbollah oculto en una mezquita al sur de Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron el descubrimiento de una extensa base de Hezbollah en el sur de Líbano, que incluía arsenales ocultos en instalaciones civiles y decenas de posiciones fortificadas, en el marco de una operación terrestre que se intensifica en la región, operando bajo el mando de la 146 División, la Brigada de Reserva 205, conocida como Puño de Hierro, ha neutralizado múltiples objetivos y confiscado un arsenal significativo durante los últimos días, según informó el Ejército en un comunicado. También localizaron y destruyeron decenas de pozos e infraestructuras terroristas, lanzagranadas, misiles portátiles, chalecos de combate y misiles, todo ello almacenado en una mezquita ubicada en una zona residencial, una táctica que Israel ha denunciado repetidamente como característica de Hezbollah. Las autoridades militares confirmaron que todo el armamento descubierto fue posteriormente confiscado y destruido. El hallazgo de armamento sofisticado, un arma de francotirador de largo alcance de día y de noche, equipo de visión, incluidos misiles disparados desde el hombro, el subcomandante de la Brigada 205, identificado como Betsk, describió la intensidad de las operaciones en curso contra las posiciones de Hezbollah. Hemos estado en combate durante casi 48 horas, en un pueblo que, según parece, está bien preparado para un ataque en territorio israelí. El oficial agregó que las fuerzas bajo su mando han encontrado sistemas operativos para cargas explosivas, misiles y mucho equipo de combate. La brigada, compuesta por reservistas, fue desplegada en el sector norte después de haber participado en operaciones previas en la Franja de Gaza durante el último año. Esta operación se desarrolla en un contexto de creciente tensión entre Israel y Hezbollah.